Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, pues nuestros amigos de Urban Pop, lo primero que quieren saber es siempre de tu carrera. Una carrera muy larga, muy exitosa, cine, televisión. ¿Qué es lo que más te ha apasionado en la vida de la actuación? Pues la verdad es que me gusta mucho todo, lo disfruto mucho, tanto el teatro como el cine, la televisión. Amo mucho la experiencia de venir al teatro siempre, ¿no? O sea, para mí el teatro, ya sea como intérprete arriba del escenario o como espectador, pues me recuerda al origen, ¿no? Las primeras experiencias. Mi primer acercamiento con la actuación fue en el teatro, entonces siempre lo atesoro mucho cada obra, cada apuesta, ¿no? Y creo que esto no va a ser la excepción, o sea, ya cuando una obra tiene un restreno, pues quiere decir que algo hicieron bien. Pues sí, ¿tú recuerdas esa primera emoción de haber acudido, bueno, en esa ocasión no sé qué obra viste? ¿Y recuerdas esa sensación? Sí, 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 desde muy niño iba cada ocho días al teatro y justo fue a partir de una obra de teatro que me inspiró ser actor, ¿no? O sea, a los seis años yo decidí ser actor por el teatro, ¿no? O sea, me di cuenta que yo quería estar ahí del otro lado, no como espectador, sino arriba del escenario. Entonces, pues sí, para mí el teatro tiene mucho significado. Tomando en cuenta todos tus proyectos, ¿dos o tres con los que te quedarías que han marcado tu formación artística? ¿En el teatro o en general? En general, el que tú si quieres eliges de teatro, de televisión, de cine. Bueno, pues sin duda creo que El Chapo fue uno de los personajes que más marcó mi carrera y de los proyectos en general. Olimpia, que fue... Tu última película, ¿no? Mi última película, que ahora ya vienen dos más, que estoy muy emocionado. ¿Cómo se van a llamar? ¿O son secuencias de...? No, una se llama Fuga de reinas, que va para Netflix. Es una película que escribió y produce Marta Higareda. Y otra que me entusiasma muchísimo también, pero no puedo contar esa, que ahora la estoy filmando. Y este... bueno, pero esos dos proyectos. Y en teatro, pues yo creo que una obra que se llamó Si muero lejos de ti. Ok. Luis, ¿puedes mandar un saludo a todos nuestros amigos de Urban Pop MX que te están viendo y que están al pendiente de ti? Claro que sí. Bueno, pues a todos los seguidores y a toda la comunidad de Urban Pop, les mando un saludo y un abrazo muy grande. Y pues gracias por seguir la carrera y la transmisión. Muchas gracias, Luis. Que te diviertas.